Seguimos conversando aquí en el estudio con Purificación Carpinteiro. Decías, el PRD hizo lo correcto, la presidencia del PRD. Es un zambrano, de hecho, habló hace unos momentos con Oscar Mario Beteta, aquí en Grupo Fórmula, diciendo, nosotros nos deslindamos y que se investigue. Yo creo que se tiene que investigar. Es más, lo que yo propondría, Ciro, es... Primero, como yo decía, si esto... Ilegal no es, o sea, lo que tendría que investigarse es si hay conflicto de interés y si lo hubiera, yo creo que no nada más podría o debería atacarse o debería verse el conflicto de interés que pudiera estar. A ver, en mi caso, en realidad deberíamos hablar del conflicto de interés que todos los legisladores, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, se podrían dar. Y aquí vamos a jugar con los números. A ver. Fíjate, yo soy una sola voz. Vamos a suponer que se determinara que cualquiera que tuviera un interés pasado, presente o futuro, como es el caso mío, tuviera que excusarse de debatir en la legislación secundaria. Yo soy una sola voz. En tanto que... Un solo voto. En tanto que si tratamos de hablar de la telebancada y de todos aquellos que tienen vinculación con las televisoras o con el sector de telecomunicaciones, estaríamos hablando de más de 35. Que, por cierto, nada más en la Cámara de Diputados estaríamos hablando de que el PRI perdería la mayoría. Y sin duda el Partido Verde se quedaría sin poder votar. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo. Es más, yo creo que, como dicen en Brasil, hay que hacer limonada del limón. Y hay que hacer limonada del limón diciendo que no se puede, obviamente, linchar a un solo, a una sola persona. Vamos a hacerlo, obviamente. Si se trata de aplicar una regla, o sea, si ya van a tratar de determinar qué es el conflicto de interés, yo estoy totalmente de acuerdo en que se haga una investigación. Y se me haga una investigación a mí, pero que también se le haga una investigación. ¿Pero que te investiguen qué purificación? No sé, o sea, que te investiguen o que hagan una... O sea, que más bien hagan una dialéctica para tratar de determinar si esto es un conflicto de interés. Pero que se determine efectivamente quién tiene conflicto de interés. La ley de responsabilidades públicas, de servidores públicos, habla de los que tengan intereses actuales y que inclusive tengan vinculación con parintesco de segundo grado. En ese caso no estoy yo, porque yo no estoy hablando de un negocio que tenga en este momento, o que haya tenido, o que lo esté defendiendo. Yo estoy diciendo, oye, de las leyes que se han aprobado, pienso que se puede hacer este negocio y creo que deberíamos promoverlo. Desde mi perspectiva, eso no es un conflicto de interés, muy por el contrario. Eso es simplemente decir, creo en lo que yo he hecho y creo que eso es lo que se... Y tanto que lo voy a hacer. Y lo voy a hacer en el futuro. Pero si es que alguien de alguna manera considera que eso es conflicto de interés, me parece muy bien que lo analicen y lo investiguen y lo debatan a profundidad, pero que también debatan a profundidad el conflicto de interés que pueda existir entre todos los legisladores que están vinculados a los entes regulados. Y no solamente en materia de telecomunicaciones. Telecomunicaciones es un ejemplo. ¿Nombres? Bueno, está Federico González Luna, que fue consultor y así se reconoció, inclusive se mandó una carta diciendo que él era consultor de la Cámara de la Industria y la Radio y la Televisión. Está... Vamos, todos los que integran la comisión son varios, varios han estado de funcionarios de la CIRTE, la Cámara de la Industria y la Radio y la Televisión. Que, por cierto, me estaban diciendo, alguien me comentó de que había una grabación en donde se decía que yo autorizaba seis estaciones comunitarias como si yo tuviera derecho a autorizarlo. Me deslimino de cualquiera. ¿No existe esa grabación? Bueno, que yo sepa, no puede existir. Te la van a sacar, purificación. Hombre, que la saquen, ¿eh? Yo lo que digo es que saquen esa y todas las demás, por favor. Es más, lo que quisiera yo, y como te lo dije yo, no deben existir nada más, no, existe nada más esta, ¿eh? Y es, me sorprende que salga nada más esta. A lo mejor lo que están esperando es que sea una cada día para tratar efectivamente de desacreditarme. Pero no hay problema. Yo no tengo ningún problema. Yo creo que deberían sacar las 20 o 30 que deben de tener en donde yo insto a empresarios, a inversionistas, a que entren a invertir y a competir en el sector de las telecomunicaciones. Los legisladores no nada más hacemos leyes. No son los legisladores que además creemos en lo que estamos haciendo, proponemos y decimos, háganlo. Para eso están, para inversión. Y es más, déjame decirte, yo creo que lo que tendría que hacerse es hacer inclusive lo que le llaman en Estados Unidos es un road show, es decir, vamos, un recorrido de promoción para que todos vengan a invertir. a ver, entonces, por lo que estoy escuchando, no te separas de la Cámara de Diputados. No, no me voy a separar. No vas a pedir licencia. No voy a pedir licencia. Ni tampoco te vas a excusar de participar en los debates de la forma de telecomunicaciones. De ninguna manera. Te van a hacer pedazos, purificación, te van a hacer polvo. Ciro. Y además, no va a haber nadie, creo, que te defiendan, ni tus compañeros de bancada. Déjame decirte, no, yo he tenido manifestaciones mis compañeros de bancada en relación a que están conmigo. ¿Quién es purificación? Fernando Belanzarán, también Guadalupe Acosta Naranjo, que me ha manifestado su apoyo. Y creo que los dos saben. Dos, dos. Dos. Y la verdad es que... Y es el momento de los apoyos. Ayer en la tarde, ayer en la noche eran los momentos de la solidaridad. Claro. Y mi querido, quiero decirte que también Javier Corral, el senador Javier Corral, también me llamó y cosa que le agradezco muchísimo para decirme que... Bueno, primero para que le explicara qué era lo que estaba sucediendo y para decirme, bueno, pues que simplemente aclarara y que sí dijera que efectivamente si se consideraba o si alguien más consideraba que había un conflicto de interés, porque como yo se lo dije a él, yo no considero que haya conflicto de interés, muy por el contrario, solamente significa que lo que yo he dicho y lo que yo he sostenido es cierto y en ello creo tanto que estoy dispuesta a apostar mi pellejo, mi tiempo, mi dedicación en llevarlo a cabo, ¿no? Pero bueno, pues que yo me pongo a disposición, vamos, que me investiguen y que investiguen a todos, pero eso sí, lo que no se vale es que esto se haga un linchamiento de una persona. Esto es, al final de cuentas, algo que debe atenderse a nivel... La política mexicana es esencialmente linchamiento, en estos casos es esencialmente linchamiento. Pero también depende de nosotros hacer limonada y limón. Es decir, me acaban de meter un puntapié. ¿Un puntapié? Sí, un puntapié. Una apuñalada por la espalda. Una apuñalada o por el frente o por lo que tú quieras. Bueno, pues hagamos precisamente de esto algo de lo que podamos ganar como sociedad. Como por ejemplo, efectivamente, llevar un debate en relación a cuáles son los conflictos de interés y cuándo es que los legisladores deberían o no excusarse en estos, de estos debates. Porque no nada más podemos hablar de mi caso, deberíamos hablar del caso de quienes sí efectivamente representan los intereses de quienes están operando hoy en el mercado. Y ellos sí tienen conflictos de interés. Ahora bien, si el que yo esté pensando que lo que estamos haciendo hoy, que ya ha dado resultados y que ha tenido decisiones por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, da nuevas oportunidades de negocio que yo quiero aprovechar porque creo en ellas, eso representa un conflicto de interés, yo no tengo ningún problema en apartarme, pero gracias a todo, el hecho es de que yo separándome de la discusión, déjame decir, pero si se aplica, vamos, la regla para todos, hará que más de 35 legisladores tengan que también apartarse y que por lo tanto el PRI y el VERDE pierdan la mayoría y por lo tanto se pueda someter esa ley a votación de los legisladores para que voten con verdadera conciencia. Yo no sé de otros legisladores, sí me consta cuando menos de uno y me consta que sigue despachando como director de un canal de televisión, además de un canal de televisión robado que es este tipo, ¿cómo se llama? Montiel, el del Azteca 40, Montiel, ¿cómo se llama? El, digo, seis años ahí robándose un canal ni siquiera nos acordamos de su nombre, ¿cómo se llama? El director del 40 que ahora es senador, Chapaneco. Ah, sí, es cierto, a ver si alguien nos recuerda el nombre y bueno, él está en el Senado y sigue despachando Armando, Armando Melgar, Montiel, y bueno, cuando menos en ese caso uno dice, bueno, ¿cómo es posible? Además un canal que se mantiene al aire a través de pues litigios y de un montón de dinero que le meten a la defensa a sus abogados, pero volviendo, volviendo a tu caso, entonces, no pides licencia hoy a Cámara de Diputados, ni mañana, ni el fin de semana. No voy a pedir licencia. Bueno, ahora, nos dijo hoy Javier Lozano que lo más probable, bueno, que el martes los panistas, pase lo que pase, llegan a un acuerdo en el tema de la reforma de las leyes secundarias de telecomunicaciones, que él considera que el miércoles habrá dictamen y que la Comisión Permanente podría llamar a periodo extraordinario para jueves o viernes. Si tienes que apartarte de tu cargo y lo tienes que hacer hoy, en estos días, dentro de tres semanas, ¿sí vas a participar en los debates de las leyes de telecomunicaciones? Yo no tengo, de ninguna manera, no siento, no tengo ninguna razón para no participar. Muy por el contrario. Siento que es mi obligación participar. Siento que es mi obligación puntualizar y que bueno, que todo mundo sepa que mi interés es el que efectivamente salgan reglas que permitan que cualquiera, inclusive gente como yo, que tenga conocimientos o que tenga el interés de hacer negocios en México, pueda hacerlos en este sector de telecomunicaciones. Si te lo pide Jesús Zambrano. Yo no voy a renunciar al cargo de diputada. Si te lo pide Silvano Aureoles. Silvano es mi coordinador, tiene mi respeto como legislador, pero no necesariamente comparto con él muchas de sus posiciones y la verdad es que una cosa así siempre he hecho y es que he sido totalmente independiente y he votado siempre a conciencia. Podrán haber votos a favor o en contra que no les guste a la población en general, pero lo he hecho porque yo creo en ello, no porque me han dado una línea y así se lo he hecho saber a mi coordinador. Gracias, purificación. No, al revés. Gracias a ti. Gracias, en serio por venir a dar la cara. Gracias a ti y ojalá, digo, yo lo que espero y reto por favor a los de Televisa que por favor saquen todas las grabaciones que tienen guardadas. ¿Si crees que es Televisa? Ah, pues yo no tengo mucha duda, pero bueno, al final de cuentas creo que la cuenta que es el ingeniero, el ingeniero dice guión bajo, es una cuenta que se ha utilizado por Televisa para golpear a todos aquellos que hemos sido críticos de la postura de ellos. A ver, tenemos que hacer una pausa, te quedas dos minutos más para cerrar con este tema, son las nueve con treinta y cinco, hacemos pausa, terminamos esta conversación en esta mañana triste para purificación carpinteiro. No, fuerte. Fuerte, no triste. No triste, fuerte.